Me quedé paralizada, pero en el momento uno toma dimensión. Después uno va tomando la dimensión del problema, de saber que tuvieron personas adentro de tu casa, no importa lo que hayan llevado, pero a mí sí me importa que me han quitado la tranquilidad, la paz, el descanso, que yo me acostaba y yo venía hasta otro día. Ahora escucho hasta el dolor que se tiene en la cinta, entonces eso es lo que a mí me dio. Y estuve una semana sin vos, porque yo daba 10 noches pensando que podía haber basado y me podían haber hecho algo o me hubiera dado un infarto o si bajaba mi marido no se hubiera basado. Y el problema es que se me hubieran encontrado. Entonces ahora estamos todos bajo la mesa, desde la cancha, el patio, los dormitorios, los tapiales y así.